Ahí está Hermes Arabia Cruz. Gracias, primo. Te mando muchos saludos. Un abrazo a la distancia. Gracias, Hermes. Hermes Arabia Cruz. Ahí también el primo, el primo, reportándose ya hoy desde Vizcapata. Ahí está el chichero. Ahí está Chicha. Chicha Curades, mis amigos, no se confíen. Ay, ay, ay. Nos vamos entonces con la siguiente orquesta. Románticos Reyes del Perú. Ah, esa orquesta nacional nos dicen. Vamos. Marcando, marcando, muchachos. Saludos a mi primita Jorge Sarabia. Gracias. Adiós te lo hago presente, Hermes. Ay, ay, ay. Le has dado la patadita. La patadita, la patadita. Ay. Ay. Vamos. Bailando, bailando. Bailando, bailando. Porquesta nacional, románticos. Ríes del Perú. Hoy es de Santiago, la ranza de la familia. La familia, la familia raspa. Santiago, para ti, para mí y por el mundo. ¿Qué familia, qué familia? La familia Díaz. Ahí está, se viendo en su caído, familia Díaz. La familia Díaz. Díaz. Armando Díaz. Armando Díaz. Gracias, papi Armando. Como conocido, como la mala hierba, único solo en escaparla. Ay, 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 la mala hierba. Por acá, ¿qué familia, qué familia, mami? La familia Díaz. ¿La familia Díaz? Díaz, papá. Ay, esa es la fruta, la familia Díaz. Ay, ay, ay. Claro que sí. Es verdad que es la mala hierba, mami. Confírmame, confírmame. El único de la mala hierba, dice. Eso. Hoy estamos en Huancabelita, huando, escapata. Gracias, familia Díaz. Estamos presentes en el bonito Santiago de la familia Lascar. Salud, Salud. Y unigas, güero. Eso. Salucha, Salucha. Lo sonro, lo unido. Es algo, lo unido. La familia Quinteros. Jaimecito, Jaimecito. Vamos, Jaime. Vamos, Salucha, Jaime. Él es un hijo también, ¿ah? Así, así se goza, mamita Tomasa. Vamos, mamita Tomasa. Curie Espinosa. Ay, ay, ay. Gracias, Karina, Sarita, Janto Soto. Vamos, vamos, gozando y bailando. Vamos, familia Díaz. Vamos, papi, gracias. Hoy estamos con el tío Díaz, la mala hierba, único por Vizcapata, ¿no? No, el único. Ay, él es el único. Hierba mala nunca. No hay diez más. Ay, ay, ay. Eso. Vamos, bailando, bailando. Así, así. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya con la vecina. Que se vaya con la vecina. ¿Dónde estás, Jorjito? Él pensará. Ella pensará. Vamos. Vamos. Que se vaya. 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 Ay, ay. Venga, la chica, un. Vamos, gozando y bailando. Bluma, mi salud. Por él. Por él que se fue con la otra. Ya se va a ir, mami. Vamos. Antes que el gozón. Vamos. Esa. 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 Chicha, chicha. Vamos, Jorge. Hermes, Saravia Cruz te dice. Por el piso, Jorge. Te deseo lo mejor, dice. Crece, crece, crece. Ya sabes. Te mando a saludar. Ay, ay, ay. Bailando, bailando. Ay, ay, ay. Óyelo. Saca la mana del bolsillo, papi. Vamos, báilate. ¿Qué te vas a llevar cuando te mueras? Nada te vas a llevar. Vamos. Vamos, muchachos románticos. Reyes del Perú. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Vamos, mami. Vamos. Parame. Así, así, baila. Mercedes. Vamos, mami, Mercedes. Mientras que el esposo no te vea. Así, así. Así, así. Vamos, vamos. Con toda la familia, Gaspar. Siempre por mi cabaza. Ay, 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 ay. Gaspar, Gasparín. Arriba. Gasparín. Ahí está Gasparín. Gasparcitos. Ja, ja, ja. Vamos, vamos. Oye, oye. Gózate la vida. Gózate la vida. Gózate la vida. Gózate la vida. Ni con maca puede. Vamos allá por las redes sociales. Mujeres arriba. O barrones encima. Andamos allá para Walter. Con día de Soto. Desde Vizcapata. Ay, ay, ay. Salud, cordial. Gracias, gracias. Desde Vizcapata. Vamos, chicas santiaguera. Vamos mamita Tomasa Y la pequeña nieta Vamos, ay, bailando, bailando Eso Ay, ay, ay Bailes de Santiago Esta vueltita, vueltita, vueltita Ay, ay, ay La fiebre del Santiago Vamos Oye Vamos Sí Ay, 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 vamos Estás escuchando Jorjito No vaya a llorar No creo, no creo No creo Así Así Es la fiebre de toca Gracias Lorenzo Hainalaya Yaori Eso Es la fiebre de nuestro querido Santiago Con el Santiago Con el Sa-sa-sa-sa Santiago Con el Sa-sa-sa Santiago Saludo muy especial para nuestros residentes de Lima Desde la ciudad de los reyes Para los que no pudieran venir Para los que no pudieran venir Alén Es imposible de venir acá Mis primas Prácticamente mis primas de Llanajolpa Mi prima Elizabeth Que vino desde Lima Gracias prima Su hija Su esposo Y agradezco a todos los visitantes A todos los visitantes Vecinos Tías de acá Que vinieron a acompañarnos Y en especial a mi hijo Que no pudo venir Hijito Sabes que te quiero mucho Que mira que tu mamá está acá divertiéndose Por usted voy a bailar Claro que sí, mami También el agradecimiento A las familias Que van a llegar más tarde, ¿no? Exactamente Van a llegar más tardecitos Están en tráfico seguro De esta Dina Pues siempre Toda la vida Haciendo paro, nomás Que se vaya Dina, ¿no, mami? Que se vaya Ay, está Que se vaya Dina Claro que sí Gracias, gracias Gracias a toda la familia Gracias, no se va a ir Cuñado Gracias, gracias, mami Que no pudieron venir Por motivo de trabajo Especialmente acá Para más o menos Y a más o menos Reventa Sarabia Con mucho cariño Gracias, gracias, mami Nos vamos Un pequeño comercial Y volvemos Mis amigos Estamos con el hermano mayor Con Judy Gaspar Curi Papi Muy buenas tardes Las palabritas Para todas las personas También para las dos orquestas Las palabras de agradecimiento Por este día Por este delicioso Y rico almuerzo Muchas gracias Buenas tardes Buenas tardes A todos mis visitantes A toda la familia Que están presentes Yo quedo Bien agradecido Bien alegre Contento Bien emocionado Por ver acá A la gente Se ve que Me estima Me quieren La verdad Me siento bien orgulloso Bien emocionado Pero vamos a compartir Este pequeño almuerzo Pues Con la gente Es un gusto Para mí Compartir con todos Gracias Muy buenas tardes A todos Y mis queridos orquestas Gracias 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 Bebito Claro que sí Nuestro El hermano mayor Aprovecho Muchachos Aprovecho Aprovecho Alimenta Nos vamos Hasta las 5 A la mañana Digo no sé Yo estoy cargando 7 baterías ya Claro que sí De esa manera Ahí está sacando La tinta El lapicero Se está reportando Con ella Le vamos a mandar Una cartita Seguro Claro que sí Claro que sí Gracias Gracias A toda la familia Gracias por este delicioso Rico almuerzo Gracias a Toda la familia Gaspar Mis amigos Ya disfrutamos De este delicioso Rico almuerzo Gracias a la familia Gaspar Ahí está nuestro amigo Luis Ahí Apoyando en cocina Porque las mujeres Mandan Las mujeres facturan Ay las mujeres facturan ¿Dónde está mi cocinero? Papi Agarra 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 Ay está de esa manera Papi ¿Qué nos vas a preparar El día de hoy? Sancochado de morón americano Sancochado de morón americano En la sopa Y en el segundo El segundo Es trucha la parrilla Trucha la parrilla Gracias, gracias, gracias ¿Nombre, papi? Fide primaria De restaurante Dinastía Wando ¿De Dinastía Wando? Sí Ahí está nuestro cocinero Dinastía Wando Ahí está Gracias, ¿ah? Gracias, papi ¿Dónde está tu apoyo? ¿Tu apoyo allá? Me apoyo El maestro también Maestro de maestros Él es Castillo, ¿ah? Recuerden, él es Castillo Ahí está Gracias, Javiercito Gracias por este delicioso Rico almuerzo Que nos van Salve a pescaditos Silvise Silvise a todos Camila pescaditos Delicioso Ay, ay Qué hermoso Gracias, gracias, Javiercito Gracias a toda la familia Vamos a visitar A nuestros pescaditos Hasta el pescadito Bien delicioso Todo bien Con hiedito Bien salchuchado Ríelo bien, papi Cuidado, ya sé Que necesite, ¿ah? Yo no sé No, el que necesite Ya cada uno Ya tiene que ver Su manera Su manera De comer Ay, gracias, gracias Ahí está nuestro querido Mayordomo, Jorjito Ya sirviendo Delicioso, rico almuerzo Gracias a nuestros amigos De la cocina Ay, ay, ay Acá había chicas solteras También Ahí están mis chicas solteras Mi cocinero También Ahí está rico Ajicito La trucha La trucha Dinastia, ¿cuánto? Ahí está Dinastia, ¿no? Sí, sí El restaurante Dinastia, ¿cuánto? Dinastia, ¿cuánto? Claro que sí Gracias al restaurante Gracias a los mayordomos, papi Ahí trabajarás En la noche va a ser ella Si tiene que reportar el muchacho No le han dado mucho permiso Claro que sí De esta manera, mis amigos Disfrutamos de este delicioso Del rico almuerzo Esta truchita Con el carrito De morón Ahí está toda la familia Ya disfrutando De este delicioso Delicioso, rico almuerzo Aprovecho, aprovecho, familia Aprovechito ¿Qué tal? ¿Cómo está la truchita, mami? Está good, good Ay, ay, ay Claro que sí De esta manera, mis amigos Estamos este Delicioso, rico almuerzo La rica truchita Con toda la familia También la rica sopita Aprovecho, aprovecho, aprovecho La señorita ¿En qué estará pensando? ¿Qué hora llega mi plata? Estará diciendo Segura Ya viene, mami Ya viene, ya Ahí están los muchachos De la orquesta También somos auténticos La super orquesta Gracias, muchachos Gracias, aprovecho, muchachos Aprovecho De esta manera, mis amigos Estamos este delicioso Y rico almuerzo Con toda la familia Ay, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Provecho, provecho Provecho con toda la familia Aprovecho, provecho Provecho, provecho, mami Está muy seria, mami ¿Qué ha pasado? Ay, ay, ay El esposo ya va a comer Ya tranquila, mami Tranquila, tranquila Acá fuera No pasa, familia Dos muchachos De la otra orquesta Romántico Ríos del Perú También disfrutan De este delicioso Rico almuerzo Vamos, muchachos De la orquesta Polteórica Somos auténticos La super orquesta Nos vamos a nuestra Hermosa tradición y costumbre La ranza Con la familia La familia Desde la maravillosa tierra De Escapata Cuando Huancabelica En memoria De nuestro papito Donato Donato Gaspar Hilario Que mi paz descanse Y la señora Tomasa Tomasa Y ahí empezamos Con la gran ranza Con nuestra Hermita Tomasa La gran ranza Que es un piso Curia Espirosa De Gaspar Ay, ay, ay Vamos entonces ya A la ranza La ranza La ranza La va a ver Todos nos vamos A nuestra Abacacha Ay, ay, ay ¿Qué estás llevando Ay, mami? ¿Qué estás llevando? Agno, agno 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 Ay, ay, ay Pa' que toma Ahí están las guayas Las guayas Para las vacas Para las vacas Para las vacas Ay, ay, ay Para los barberos Ay, ay De esta manera Nos vamos Nos vamos Ya alistando Y nos decimos Hacuchy Hacuchy Vamos con la pequeña Sanchegueta Vamos Ay, ay Maravillosa tarde Con la bendición Del papito Donato Gaspar Hilario Con la bendición De toda la familia Gaspar La familia Curi La familia Espinosa Añayo Gracias Gracias a bien Señora Tomás Y a toda la familia Gaspar Por el delicioso Y rico almuerzo Muchas gracias Nos vamos Entonces A la tradicional Y la pieza Costumbrista La herranza La herranza Mis amigos Para todos Nuestros seguidores A diferentes lugares De nuestro querido Perú A través internacional También Para los hijos Y nietos Que no han podido Llegar desde Lima Así es la costumbre Por varios factores Pero acá Estaba filmación Esa uno Teniendo todo lo mejor De la herranza De la familia Gaspar De Santiago Vamos Guapeando Chicos Guapeando ¿Dónde estarás Toda la familia Vamos muchachos Con ganas Con ganas Y para mí Para mis dos hijos Oscar Y Yenefe Estamos en la maravillosa Tierra de Vizcapata Guando Guancabelica Con la familia Gaspar Así de esta manera Nos vamos Nos vamos Nos vamos Acostumbrando Nos vamos Bajo la lomadita Nomás Ay Ay Si esa lomada Hablara ¿Qué habrá pasado Por ahí? Vamos a bailar Y gozar Entonces Vamos Emilia Gaspar Arriba Arriba Los Gaspares Ay Ay Vamos Vamos Eso Eso Ay 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 Así es la familia Gaspar Barrio y Anacancha Ay Barrio y Anacancha Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo Yo no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Así, así! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos entonces con la siguiente orquesta Románticos Reyes del Perú ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! ¡Vamos, Emilia! Agradeciendo a los auténticos de la superorquesta Y también a la Orquesta Folclórica Nacional Románticos Reyes del Perú Los únicos y papeteros del folclor ¡Vamos, muchachos! ¡Es la ranza! ¡Agradeciendo de antemano a la familia Gaspar! ¡Curri! ¡Vamos para acá como bailan! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Le está dando el chocma ya más antes Era para mí ¡Eso sí! ¡Gracias, Jorge Sarabia! ¡Juliancito Cantito! ¡Gracias, ah! ¿Dónde está Juliancito Cantito? ¿Dónde estarás, Juliancito? ¡Vamos! ¡Vamos! De esta manera, mis amigos Ya empezamos con nuestra ranza Tenemos toros bravos Toros finos ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, mami! ¿En qué estás pensando? El de Arequipa que mande la plata nomás ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Así, así! ¡Góstate, góstate! ¡Así! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravísima! ¡Ay, ay, ay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cuántas cajas, Lopito Díaz? ¿Estás haciendo tu caña y quinto ya? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya, sí, sí! ¡Ahí está! ¡Ay, papá! ¡Ay, mamá! ¡Está ahí en Santiago para Sotimpe! ¡Claro, papi! ¡Estaba Pachac, cría! ¡Y es que ahí Pachac, mamá! ¡Ahí está Santiago! ¡Ahí está nuestro patrón Santiago! Entonces, nuestro apóstol Santiago, en honor a él, hacemos esta hermosa herranza, esta hermosa fiesta con las guayas. ¡Azá! 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 Dice, ahí está la siguiente orquesta, somos auténticos de la super orquesta, y ahí son nuestros animales, 7 millares de vacas, 7 millares por acá, 8 millares, 8 millares, son costumbres de nuestra tierra peruana, nuestras costumbres sea huancabelicana, huancaina, ahí están los ofrecimientos para nuestro patrón Santiago, para que este año nos vaya bien, ahí está el coño y el quinto, ¿cuántos millares? Otro gemelito. También de esta manera la orquesta hace su cañequinto, las mejores bendiciones para nuestros animalitos, para que sigan produciendo al año que viene, esto es una costumbre que se hace de año en año, de familia en familia, es la fe, la tradición, la costumbre, la famosa herranza. Ahí está su cañequinta de nuestra mami también. Y eso, ya se viene la cerveciada. Y eso. Tampoco. ¡Adiós! ¡Ay, ay! ¡Gracias, Emilia Gaspar! ¡Mami, mami! ¿Qué estás pidiendo? ¿Tu cañequinto? ¿Tu cañequinto? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para más productividad? ¡Para cuánto? ¿Para cuánto? ¿Para más productividad? ¡Para cuatro más! ¡Para cuatro más! ¡Cuatro más! ¡Adiós! 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 cada uno dos pequeños, dos grandes gracias para otro año de esta manera entra cerveciada cerveciada vueltita, vueltita, vueltita vamos, vamos, con ganas esto así, así la cerveciada entonces mis amigos gracias a mí de Agassar vamos, vamos queridos mayordomos gracias Mercedes, Jorge eso y otra vueltita más así esto es vida la vida solamente es una nada más desde lo más profundo de nuestro Perú se sigue manteniendo la costumbre mamita Tomasa acércate Tomasa Curi Espinosa de Gaspar gracias 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 eso ay 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 voy a sacarse cerveciada con cuidado se va a caer todas las cartas póngale bien póngale bien póngale bien abajo ya esto gracias 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 más cariño así 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 no 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! De esta manera, mamita, mamita, mami, palabras de agradecimiento a todos tus hijos. Todos familiares, papacito, me visitas tú, gracias, papacito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nos vamos hasta las últimas, ¿no? Últimas consecuencias. A mí me han dicho ya, ya eres de Gaspar, ya. Así me han dicho Tomás, Zacur y Espinosa de Gaspar. ¿Está bien o no está bien? ¡Ay, ay, ay! ¡Claro! ¡Vamos a bailar, mamita, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Ay, ay, ay! ¡Cantando, cantando! ¿Dónde va a dejar su cámara? Lo empeñamos en una caja de cerveza. Hilda Montalvo, Toribio Ramos Mauricio. ¡Vamos, familia! ¡Con alegría! ¡Pa' nuestro Cañay Quinto también! ¡Pa' nuestro apóstol Santiago, pa' el próximo año! ¡Dos vaquitas! ¡Dos terneritos! ¡Así! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡La familia Caspar! ¡Así es! ¡Siempre por Vizcapata! ¡Cuando huancabelica! ¡Anajolpa! ¡Familia Sarabia! ¡Ay, familia Sarabia! ¡Ay, ajomba, no! ¡Anajolpa! ¡Ay, ay! ¡Anajolpa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por ella! ¡Por la botella! ¡Ay, ay, ay! De esta manera, mis amigos, gracias por la cerveciada a toda la familia. Vamos a seguir continuando y gozando esta hermosa tradición que se viene año en año. Gracias a toda la familia Caspar, a la familia Saraya, a la familia Curie, a la familia Chumbes. ¡Ya no va a haber! Agradeciendo a Yuri Gaspar, Curie, a Alejandro, a Flor, a Beatriz, a Marta, a Mercedes, a Jaime Marleni, a Jonathan, a Griselda, a Gladys, a los trabajadores. Hermanos, es la familia Gaspar, Curie, a su esposo Walter, a Molina, a Miguel, a Guardia, a Yulisa, a Jampol, a Jorge Saravia, a Marco Mesa, a Luis Saravia, a Sergio Rodas, a Lidia, a Laura, a Marta Chumbes. Gracias, gracias, gracias a la familia, a los yernos. Va llegando más cariño, más cariño. ¡Ay, está llegando con sus cajitas de cerveza! Mamita Tomasa, ¿dónde te vas, mamita Tomasa? Gracias, papi. ¿Qué familia, qué familia, mamí? Laura, papá. La familia Laura. Gracias, mamá. Gracias. ¿Qué familia por atrás, papi? Laura, Laura. Laura. ¿Toda la familia Laura? Ay, 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 gracias a la familia Laura. Gracias, papi. Gracias, papi. Toma chay, papi, chaay, coi. Ay, ay, ay. Salud, papi, salud, salud, salud. Muchas gracias. Gracias a la familia Laura. Muchas gracias, muchas gracias. Familia Laura, entonces se me hizo ese presente con sus cajitas de cerveza. Para nuestra herranza. Otro cariño, cariño. Gracias, 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 ¿ah? Ahí está para la tradicional herranza. Sigue llegando más cariño. Gracias, gracias. Gracias, ¿ah? Ahí tenemos. Ya tenemos ya. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿ah? Ay, ay, ay. Claro que sí. Gracias, gracias. ¡Vamos! Ya nos preparamos, entonces. Ahí está la guaitacha, guaitacha. Vamos. Vamos, bailando, bailando, familia. Bailando, pues. Vamos, vamos, gozando. Vamos. ¿Qué te pasó? Que dirás, que dirás, corazoncito. Está improvisando. Al verme. Al verme. Claro que sí. Vamos, vamos, entonces, de esa bonita manera. Bailando y gozando. ¿Qué familia por acá? Familia Isarra. ¿La familia? Isarra. Isarraga. Y Anacolpa, Isarra. Ay, ay, Anacolpa. Claro que sí. Salucha, salucha, familia. Por ella. Por ella, por la botella. Todo por ella, Pimacho. Claro que sí. Y tío te xinca, xinca ya. Ay, ay, ay. De esta manera entregamos, mis amigos, la costumbre de nuestro querido Perú. Hoy con despotentes orquestas y toda la familia. Vamos, papi, vamos, vamos. Dale, dale el sombrero. Acá, pues, la señorita se está reportando con el otro. Me imagino, muy seria está. ¿Por qué será muy seria? ¿Qué ha pasado, mami? ¿No te hace caso? Hoy día te llevas a un músico. Tranquila, nomás tú. Vamos con toda la familia, entonces. La familia Gaspar. A propósito, a propósito. ¿Qué familia son por acá? ¿Qué familia, mami? ¿Qué familia eres, mami? Nosotros, ah, Isarraga. Que nos están visitando, pues, a la familia Gaspar. Lulo. Ah, la familia Lulo. Ay, está la familia Lulo. Por acá, mami, ¿qué familia? Familia de la Cruz. La familia de la Cruz también se hace presente. ¿Por allá, mami? Familia, saludos especiales para mi hermana Cina, porque se encuentra en Estados Unidos. Ay, está para Estados Unidos, ah. Gracias, gracias. De esta bonita manera, mis amigos, vamos ya a nuestra costumbre de nuestro querido Vizcapata, Wanda Huancavelica, para todo el Perú y el mundo entero, ¿eh? Vamos bailando y gozando. Ay, ñayau, ay, ñayau. ¡Así, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Saluditos, papi, saluditos! ¡Ay, tachirichiri! ¡Ay, tachirichiri! ¡Frío, frío! ¡Ay, ay, ay, ay! Esto sí, pues, para bailarlo primero, pero para cocinar, lavar la ropa, ¡nada! ¡Basta los varones! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Garguecín! ¡Abrazo desde España! ¡Abel Ramos! ¡Vamos, vamos bailar y gozar! ¡Vamos, Dami, con ganas, con ganas, con ganas! ¿Dónde? ¡Nadie sabe qué te pasó! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así! ¡Vamos! ¡Rompe ese zapato! ¡Vamos! ¡En la mañana ya rato un taco ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya rato un taco ya! ¡Ya rato un taco ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! Siempre en tu corazón Así de esta bonita manera Claro que sí Así, así Vamos gozando y bailando Saludos a la familia Gaspar Curi, qué bonita cosa es, Santiago Santiago desde Lurín, Lima, Perú Juan Anto Choja Ay, ay, ay Vamos Luisito Familia Sarabia Saludos especial para mi sobrino Y de mi sobrino, levanta Sarabia Gracias Luisito Ahora fue su lucha, su lucha Ella quiere hacer mi competencia, creo, me parece ¿Por qué tan seria, mami? ¿Por qué seria? Ahí está la familia Gaspar Curi, Independencia, Lima, Perú Toda la vida, pero a Chifa Deo de la Cruz Soto Gracias Teito Una más, una más Ay, 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 ay Gracias, María Saludos para mi amigo Luis Sarabia Desde Lurín, Lima Perú, éxitos y bendiciones para él Anda Luisito, Luisito Te saluda Juan Janto Ochoja Gracias Juan, gracias Saludos de acá para Lima Para Lurín, de Piscamata, bueno, para Lima Ay, ay, ay Así, 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 así Vamos, vaya, familia, gozando Gózate la vida Antes que el otro lo viva Muy serio, muy serio, va bien Suéltate, suéltate, suéltate Ay, ay, ay Ay, ay, vamos, Jorgito Así es Toda la vida por Piscapata ¿Cuándo? Comenzamos, comenzamos, dice Agarren a su toro Ay, dice Hay que poner, dice Comenzamos, comenzamos con una bonita renza Ya estamos caplicapli, ya, ¿no? Ya estamos caplicapli, ya Es el otro éxito De nuestra amiga Gina Benito Qué bonito carro Qué bonito cuerpo Pero tienes un corazón feo Teo corazón Eso Teo corazón Ay, ay, ay Así Vamos, vamos, familia Así, así Ay, ay, ay Veo corazón Ahí está el éxito De nuestra amiga Gina Benito La que canta bonito, ¿ah? Ahí está para esos corazones feos Como tú comprenderás Como tú comprenderás Saludito, saludito Para mis hijos queridos Ale Gaspar Wendy Gaspar Guachipa por Lima Ay, ay, ay Y mi yerno es Frayín Salvador Al yerno como lo quiere, ¿eh? Que le brasa el yerno, pues Siempre hay que recordar a las familias Allá, la familia La familia Así, así, así Ay, 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 ay Con dos botellas Él es el próximo casado Es el club de los solteros Club de los solteros ¿Quién es el secretario? El secretario Secretario Ahí está el secretario ¿Dónde está mi presidente? Ay, ay, ay Él es el club de los solteros Solamente solteritos Esos solteritos Que solamente están solteros en casa En la casa son más pisados Que no sé qué y qué, ¿ah? Vamos Vamos, muchachos solteros Solteros Arriba Ellos son los solteros de segunda mano Pero no importa ¿Qué es eso, uno? ¿Uno, uno, 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 uno Voy a hacerlo para lograr esto, ya Eso, vamos, vamos Así, así, así Así dice Ahora, pues, ahora Es la costumbre, mis amigos Costumbre Ahora, pues, ahora Si no pueden pasar la voz Para lograr esto, ya Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya ¡Gracias! 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 ¡Dale su vitamina al muchacho soltero! ¡Ya no hay vitamina! ¡Ya está! ¡Con fuerza papi! ¡Me cornea tu culpa! ¡Aca! ¡Salud! ¡Salud papi! ¿También mi vitamina para mí? ¡Ahí está la vitamina para el filmador! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí están las costumbres peruanas de nuestro querido Perú, las tradiciones que se va conservando año en año, hoy con la familia Gaspar, ya en la familia Le Ranza, Le Ranza. Cuidado con mi Pachito, ¿eh? ¡Ya, canta! ¡Canta! ¡Está cachuteando! ¡Está cachuteando! Ahí están muchachos con fuerza ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El próximo año! ¡No hay varones! ¡No hay varones! ¡Ah! ¡Vamos! 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 Dale su valor a ese muchacho para que agarre con fuerza No tiene fuerza el muchacho 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 Lo que pasa son ifades No tiene fuerza el muchacho 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 Ay 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 ay, gracias mamita Y eso hay una vacacha Una vacacha Así esophилось Para Tomas Aеруres a Jaimecito Vamos Jaimecito Ay, 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 Jaime Sí, 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 sí Vamos a seguir bailando y gozando A la siguiente me ponen así, ¿eh? Está bonito su trabajo, ¿eh? Dale unito más Eso Ahora pues, ahora Ahora nos falta una más A la siguiente me ponen así A la siguiente me ponen así Ay, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Todo tranquilo, con la vaquilla Ahí está muchachos ¿Cuántos años de experiencia? Signos de años Signos Dale, 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 su vitamina a los muchachos ¿Vale? Así Ah, pero que no tiene que ponerse ¿Cuál es lo que nos va a dar? ¿Cuál es lo que nos va a dar? Ahí está muy feliz Felicidades a toda la familia Claro que si, gracias a la familia Gaspar Casi, casi me agarra unito Felicidades a todos los amigos de la orquesta Felicidades a todos los amigos de la orquesta Felicidades a todos los amigos de la orquesta ¡Ay ay ay qué bonita! De esta manera terminamos de hacerle ranza a ella ¿no? Así es La bonita ranza gracias a toda la familia Ahí tenemos un ternito ¿no? Una vaquita Una vaquita gracias a la mamita Tomasa Para nuestros queridos mayordomos Por hacer la fiesta de este año ¿no? Claro que si papi Palabras de agradecimiento para la mamita Tomasa Gracias a mi suegra le agradezco bastante Me quedo contento Gracias, gracias Gracias mamá La hija La hija La hija Bueno mamita muchas gracias De verdad muchas gracias por esa sorpresa que me dieron a pensar Y sabes que te quiero mucho mami Siempre voy a estar para ti Sabes que te quiero mucho mamá Igual que mi papá Mi vida está en el cielo como estás viendo Así que di todo por mi papá Igual lo voy a seguir apoyándole Mientras que todo se puede Muchas gracias Claro que si muchas gracias Vamos a seguir bailando entonces y gozando Cosita delicada Tomaré y beberé todos los días Éxito de nuestra amiga Natalie Salazar Todos los días Todos los días Ay, ay, ay Vamos chicas, vamos, vamos, con ganas, con ganas Todos los días Todos los días Ay, ay, ay Eso Ahora sigue haciendo chile, chile Vamos, vamos, con salida Un cariño más ahí Un cariño, más un cariño Qué familia, qué familia Familia Sarabia, un primo Ay, está el primucha, gracias, primucha Felito, gracias Ustedes por llegar acá a Vizcapata La familia Sarabia Un Sarabia más Un Sarabia más Llegando a Vizcapata, verdad De aquellos años Felito, el lindo Síguete Gracias, primo Gracias, gracias, primo La familia Sarabia Un más Sarabia Gracias, gracias, primo La familia Sarabia Un más Sarabia Un más Sarabia Vamos Ay, ay, ay Saluda Salucha 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 por la lucha A mí qué Oye, oye, mami Tranquila, tranquila Eso es más tardecito Más tardecito La verdad Vamos, mami Con ganas, con ganas Gracias a la familia Gaspar El día de hoy Acá en Vizcapata Aguanda, Huancabelica Qué pasa con los muchachos Están enfriando allá Qué ha pasado con la familia de los solteros Están chingas, chingas Creo Bailando, pues, muchachos Qué ha pasado Bailando, pues Qué ha pasado No, si no A nosotros somos dos No nos conocen No hay carajo Si no queremos llevar una guayana Ay, una guayana Una guarme Una guarme Ay, ay, ay Vamos, chicos Si es que no bailan No van a conseguir ninguna guarme, ah Bailando, bailando, bailando Si solo van a venir Ah, solito van a venir Ja, ja, ja Vamos, muchachos Salucha, salucha 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 por la lucha Que mal pague, ah Eso Eso, eso sí Vamos, familia Teipe Y eso, así, así Vamos, bailando y gozando Ay, ay, ay 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 Claro que sí Saludos, hombre A uno A uno A uno A uno Dos Venga, realmente se encuentra arriba, 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 arriba En el mundo A uno A uno A dos A uno A dos Que mal A dos 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 Eso Vamos, bailando, bailando Así, así Oye ¿Dónde se ve amiga Chalera? Con dos botellas todavía Ella va a ser la futura casada Y si ya tiene esposo por segunda vez A soltera ¿Y ese anillo? ¿Y ese anillo? Allá recién Claro que si mis amigos De esta nueva manera Seguimos en esta maravillosa Tierra de Vizcapata Wanda Huancabelica Bravo, 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 bravísimo Salud, saluda a uno Saluda, papi Saluda a uno, no, allá Está seco Ay, sí, sí Mira, no te han servido conmigo No, tranquilo, tranquilo Está cariño, nada más Allá en Lima no se hace ni nada. Ahora quiero que te sirves conmigo, primera vez. Ah, también hay que saludar a la familia Tapara, ñaño, allá por Lima. Sí, allá por Lima, ahí está, familia Tapara. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Bravo! 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 ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! Costumbres de nuestra bahía de tierra de Vizcapata, Orlando, Bancabelica. ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Hasta que salga bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravísima! ¡Gracias, Gladys! ¡Vamos! ¡Las gracias a los mayordomos! ¡La familia Sarabia nos dice! ¡Vamos! ¡Salucha, Salucha! ¡Listo! ¡Así, así! ¡Salud, salud! ¡Gracias, Gladys Ramos! ¡Gracias! ¡Así, así! Ahí está la visita a Ramos Chávez, para mí ya Ramos Chávez, gracias. ¡Ay, ay, ya nos preparamos! Para mí me guardan una manta, por favor, ¿ya? Una manta yo quiero. ¡A un mundo! ¡A un mundo! ¡A un mundo! Para ti, para mí, para el mundo. ¡Las mías más presentes! ¡Ay, ay, ay! ¡Guachipa! ¡Guachipa! ¡Lima! ¡Lima, Perú! Ya no se preparan las chicas, solo las solteras botan eso. Gracias a la familia Regastoso Media. ¡Oye! ¡Bailando! ¿Dónde empezamos? ¡Bota, bota! ¡Bota, bota, bota! ¡Oye! ¡Por aquí, por aquí! ¡Bona, bota! ¡Bona, bota, bota! ¡Unito más! ¡Bótalo, bótalo! Doris Quinteros, algo estará pasando con la señal seguro. ¡Ay, ay, ay! ¡Bótalo, bótalo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Bótalo, bótalo! ¡Echale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, familia! ¡Eso! ¡Vamos, tía! ¡Dale! ¡Dale, tía! ¡Ay, mi tía la están asaltando ya! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! ¡Para mi cuñada María Laura, baile y goza hasta las últimas consecuencias! ¡La vida es una sola! ¡Victoria Sánchez! ¿Dónde está María Laura? ¡Eso! ¡Eso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Eso es Santiago! ¡Eso es Santiago! ¡Cuidado la asaltan a mi tía! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Eso, que hay disturbios en todo el Perú! ¡Cuidado la asaltan! ¡Vamos! 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 ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Me robé un chinchín! ¡Ay, tranquilo ya! De esta manera, siempre primero lo nuestro. ¡Gracias, mami! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos bailando y gozando! ¡Vamos bailando! y esto sí ahí está la familia Sarabia 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 la invitada de honor ya no sabe qué familia es ahora ya serás Gaspar pues vamos chicas eso eso sí eso no vamos vamos gozando gozando quién ganará quién ganará saludos Nancy Díaz Soto ay 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 aire Soto Calderón ahora pues ahora ahora eso vamos a bailar y gozar porque primero es lo nuestro vamos a bailar así así es así vamos bailando y bailando vamos Jaime vamos a bailar eso vamos Tomasa nuestra mamita con ganas, con ganas, con ganas les falta vitamina segura creo falta más vitamina las chicas eso ya nos preparamos para nuestras artistas esta hermosa tarde esa, 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 sí esa, 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 sí vamos estos son los pasitos santiagueros la familia la familia Huarca y Azoto desde Lima vamos la familia Laura la familia Laura la familia Laura vamos eso oye oye lo oye lo ay 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 muy serios muy serios muy serios que habrá pasado chicas que habrá pasado eso la familia la familia Quinteros a ver por acá por acá vamos chicos así, así, así ay 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 así es como se baila y se goza vamos con ganas con ganas oye gracias a la orquesta unita más a la orquesta ¡Vamos, vamos!